¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Genaro Lozano y esto es Foro Global. Gracias por acompañarme esta noche de domingo. Domingo electoral y sin sorpresas, Nayib Bukele ganó la reelección en El Salvador. Veremos cuáles son los retos de su próximo gobierno. Además, en Estados Unidos, Joe Biden amenaza con cerrar la frontera con México como moneda de cambio con los republicanos en el Congreso de su país. Iremos a la frontera para ver el impacto de estas declaraciones. Solamente quedan dos ejemplares en todo el mundo. Se trata del rinoceronte blanco del norte. Un bellísimo animal que está en peligro de extinción. Horacio Rocha-Steines nos preparó esta historia desde África. Ya activistas volvieron a protestar lanzando comida a una obra de arte. Ahora le tocó a la famosa Mona Lisa de Da Vinci en París. La imagen le dio la vuelta al mundo. ¿Pero quiénes son estos grupos y qué es lo que buscan? Aquí te lo contamos. Esta noche me acompaña en el estudio Gutiérr Miño, el embajador de la Unión Europea en México. Conversaremos sobre el acuerdo comercial y político que no se ha ratificado y sobre la guerra en Ucrania. Quédate conmigo que ya empieza Foro Global. Comenzamos ya con los temas de la noche. Nayib Bukele es el presidente más popular de América Latina. Su polémica estrategia para combatir el crimen organizado ha tenido resultados en el campo de la seguridad en El Salvador. Y en parte, gracias a esto, a estos resultados, este político millenial acaba de ganar la reelección al cargo justo este domingo. Mi compañera Ana María Islas preparó el siguiente material pensando en cuáles son los retos, los retos a los que se enfrentará Bukele los próximos cinco años de su nueva administración. Sin un programa formal de propuestas de campaña, pero con resultados inéditos en seguridad durante un primer gobierno respaldándolo, la apuesta para el segundo mandato de Nayib Bukele es la continuidad en seguridad, incremento de obra, turismo e inversión extranjera. La economía y combate a la inseguridad alimentaria será su principal reto en un país que cerró 2022 con más de 900.000 personas en fase crítica cercana a la hambruna y que padeció el aumento del precio de la canasta básica entre octubre de 2019 al mismo mes de 2023 de 53 dólares en promedio, para costearse con un salario mínimo de 365 dólares. ¡Venga avanzada! Con el reflector puesto en una estrategia de seguridad avalada por ocho de cada diez ciudadanos y toda una estructura de gobierno girando de la mano del presidente más popular del mundo, arranca el segundo mandato de Nayib Bukele en El Salvador. La semilla que germinó su reelección fue sembrada a la mitad de su primer gobierno. El primero de mayo de 2021, cuando la Asamblea Legislativa destituyó a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Suprema Corte, cuyos fallos habían sido adversos al gobierno, y designó nuevos jueces que habilitaron la reelección consecutiva del presidente, a pesar de estar expresamente prohibida en la Constitución. Un año y cuatro meses después, Nayib Bukele anunció que buscaría la reelección. Es por eso que luego de conversarlo con mi esposa Gabriela y con mi familia, anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia de la República. Era septiembre de 2022, momento para el cual la guerra contra las pandillas declarada por su gobierno en marzo de ese año se consolidaba con una reducción inédita de homicidios, que le rendía altos porcentajes de popularidad al presidente, que lograba lo que cuatro anteriores no, desarticular a las pandillas que dominaron 90% del territorio salvadoreño durante al menos dos décadas. El país cerró 2023 como el año más seguro en su historia, con un promedio de 0.4 homicidios al día. La jornada de este domingo no solo fue inédita por la reelección consecutiva de un mandatario, también por celebrarse bajo un régimen de excepción, que ha acompañado la guerra contra las pandillas y que en los hechos ha significado la suspensión de garantías constitucionales y multiplicado las denuncias por detenciones arbitrarias y muertes bajo custodia del Estado. Que hasta diciembre de 2023, organizaciones de derechos humanos han situado en 213. Además del encarcelamiento de más de 75 mil personas y la liberación de 7 mil, a quienes no se les comprobó vínculo con pandillas, pero cuyos procesos siguen abiertos y podrían ser detenidos de nuevo. Los resultados electorales de este domingo en El Salvador esbozan la erosión de un Estado de Derecho y consensos democráticos ante el nacimiento de un partido hegemónico con una oposición política al borde de la extinción y la consolidación del poder político del presidente de este pequeño país centroamericano de apenas 21 mil kilómetros cuadrados y 6 millones 500 mil habitantes que acapara las portadas de los periódicos del mundo. Ana María Islas, Noticias N+. Así las cosas allá en El Salvador. Cambiamos de temas, vamos a Estados Unidos. El discurso antiinmigrante permea fuertemente la opinión pública de ese país, tanto que la migración ya es un tema clave en la contienda por la Casa Blanca y esto ha obligado tanto a demócratas como republicanos a tomar posturas cada vez más radicales y muy cercanas entre sí, sobre todo muy cercanas a la visión de Donald Trump. La frontera está en disputa y el presidente Biden la usa para negociar con los republicanos un paquete legislativo. Pero ¿cómo se vive la situación en Texas? ¿Por qué la migración y la seguridad es tan importante? ¿Es o no un negocio? Nuestro compañero, el corresponsal Francisco Villalobos, nos tiene los detalles. Desde los ataques del 11 de septiembre del 2001, las diferencias abismales entre republicanos y demócratas sobre el tema de migración han creado un ambiente hostil y polarizante en todos los Estados Unidos. Al mismo tiempo, ese debate ha generado un ingreso multibillonario bastante lucrativo tanto para el Partido Republicano como el lobby político que lo apoya. Una muestra de uno de los principales contribuidores del Partido Republicano es la compañía multinacional GEO Group. Desde 2004, cuando el presidente George W. Bush autorizó que la iniciativa privada pudiera administrar los centros de detención migratorios, GEO Group está al frente del 90% de estos y obtiene ingresos federales por más de 50 mil millones de dólares por los 180 centros de detención que opera. Otro caso de grandes contribuyentes republicanos es la compañía CareCivic, encargada de la mayoría de los centros de detención infantiles y familiares, que recibe anualmente del gobierno federal más de 2 mil millones de dólares para administrar al menos siete instalaciones. Entre el 2000 y el 2024, la Casa Blanca ha sido ocupada por dos presidentes republicanos y dos del Partido Demócrata. Todos han incrementado fondos para controlar el flujo inmigratorio. Las administraciones de Obama y de Biden son las que más inmigrantes indocumentados han deportado, pero irónicamente son las que más inmigrantes han regularizado. Los gobiernos de Bush y Trump fueron los que más gastaron en infraestructura fronteriza. Los fondos aprobados en el Congreso fueron invertidos principalmente en aproximadamente 1.500 kilómetros de muros fronterizos y en el financiamiento y construcción de centros de detención privados. Desde 2007, el gobierno federal contrata flotas de aviones privados. Estas compañías aéreas y sus operaciones de traslado de inmigrantes deportados a sus países de origen también aportan cientos de millones de dólares al Partido Republicano y le cobran al gobierno de los Estados Unidos un monto anual de más de 750 millones de dólares para procesar y transportar a decenas de miles de inmigrantes. Actualmente, el Senado de los Estados Unidos logró un acuerdo bipartidista tentativo que le daría más autoridad al Ejecutivo para poder controlar el flujo de inmigrantes indocumentados que intentan entrar de manera irregular a los Estados Unidos. Sin embargo, Trump, en plena campaña para obtener una vez más la candidatura republicana a la presidencia, exhortó a los legisladores republicanos de ambas cámaras a no darle una victoria política al presidente Biden al entregarle esta legislación para su firma. La iniciativa incluye medidas de reducción sin precedentes en el número de personas que serían consideradas para visas de asilo político y aceleraría, asimismo, los trámites migratorios para quienes ya están aquí esperando su audiencia ante un juez e incrementaría las deportaciones a niveles históricos. Expertos afirman que Trump quiere que el tema de inmigración siga en las primeras planas para seguir polarizando el país y poder llegar así una vez más a la Casa Blanca. Reportando a la ciudad de Houston, Texas, con imágenes de Luz María Franco, Francisco Villalobos, Noticias NMAS. Este tema de la migración, hay que insistir en él, es tan importante que incluso la revista The Economist esta semana tenía en su portada prácticamente el tema de la migración como definitorio para la reelección del presidente Biden, quien por cierto estaba muy contento este viernes por los resultados mostrados en materia económica, el crecimiento y la economía, más empleos, pensando que de esa manera podrá proyectarse hacia la reelección allá en Estados Unidos, lo iremos siguiendo a lo largo de este año. Vamos a otros temas, a temas pues digamos más amables pero también preocupantes. Es el segundo mamífero más grande del mundo y uno de los animales más bellos. Es el rinoceronte blanco que se encuentra principalmente en el sur del continente africano, pero hay una subespecie en el norte de África que está luchando por la sobrevivencia. La caza furtiva ha aniquilado esta especie y actualmente solamente quedan dos rinocerontes blancos del norte en el mundo y resulta que los dos son mujeres, son hembras. Desde Kenia, mi compañero Horacio Rocha Steines nos preparó esta historia. Son titanes que cimbran todo a su paso. Su piel es armadura. Con un arma imponente al frente, su mayor protección se convirtió irónicamente en su peor maldición. Hoy quedan solo cinco especies de este magnífico animal en África y Asia. De ellas, el rinoceronte blanco del norte es el que está en mayor peligro. Solo dos quedan en el planeta. Dos, los que vemos aquí. Y ambas son hembras. Su extinción parece entonces ser un hecho. Asombrosamente, aún hay esperanza de evitarlo. Todo está ahora en manos de la ciencia. Najin ostenta un cuerno enorme. Ella es la madre y cuenta ya con 35 años. Fatu es su hija, aún joven de 23 años. Ambas viven y son cuidadas y protegidas las 24 horas en la reserva de Olpejeta en Kenia. Incluyen guardias armados. He perseguido esta historia desde el 2018. El año en que Sudán, que vemos aquí tiempo antes, y que era el último rinoceronte blanco del norte macho, falleció también en la misma reserva a los 46 años. Su muerte fue noticia en todo el mundo. Y lo convirtió en el rostro de la extinción. A unos cuantos kilómetros de donde se encuentran Najin y Fatu, hay un árbol rodeado de tumbas. Quizá la más dolorosa de estas lápidas es esta, dedicada a Ishrini, una rinoceronte hembra que fue asesinada en el 2016. La encontraron todavía con vida, pero había sido atacada con flechas envenenadas. Estaba agonizando. Murió poco después y lo peor es que además estaba embarazada de 12 meses. La caza furtiva, que ha sido imposible de detener porque la demanda por cuerno de rinoceronte es enorme. Y todo para satisfacer una medicina tradicional en países como Vietnam, que asegura que el cuerno de rinoceronte, que no está hecho más que de queratina, lo mismo que nuestras uñas, es capaz de curar docenas de enfermedades o mejorar nuestra salud, desde el cáncer hasta simples dolores de cabeza, convulsiones o el cólera. Para el hombre se asegura, cura la impotencia y es un afrodisiaco. Todo es mentira. Por años ya, expertos de varios países, particularmente en Alemania, buscan un camino para producir más de estos rinocerontes. Y esa ruta es la inseminación artificial. Utilizando a Fatu, la más joven de las dos, se le han retirado óvulos, que han sido ya fertilizados con esperma de rinocerontes blancos del norte, guardado específicamente para este propósito. Los primeros implantes de embriones de rinoceronte en madres sustitutas podrían intentarse este mismo año. El Museo Nacional de Nairobi, en la capital de Kenia, recibió hace poco lo que es ahora su posesión más valiosa. Es Sudán. Se decidió no enterrarlo bajo la lápida a cientos de kilómetros de aquí. Ahora, adultos de todo el mundo, pero sobre todo niños, pueden observarlo. Este es el último mensaje de Sudán. Defender, respetar y proteger a todo ser vivo. Así de sencillo. Así de complicado. Interesante esta problemática de usar o no la ciencia, digamos, para la reproducción, para la sobrevivencia de una especie. Gracias, Horacio, por esta historia. Cambiamos de asuntos. La enigmática sonrisa de la Mona Lisa ha sido un tema de estudio en el mundo del arte. Y es que esta obra de Leonardo da Vinci recibe la visita anual de millones de personas en el Museo Parisino de Louvre. Esta semana, la Mona Lisa recibió la visita de activistas de Food Repost, quienes le lanzaron sopa a esta obra. ¿Quiénes son estos activistas? ¿Cómo se conecta su protesta en un museo con las protestas en las calles de Francia y en el campo? Mi compañero Valentín Cataldo nos lo cuenta en la siguiente información. Estas imágenes dieron la vuelta al mundo hace tan solo unos días y para muchos solo fue un atentado a una de las obras de arte más icónicas del planeta. Sin embargo, detrás de este incidente está un grupo de activistas llamado Food Repost, que significa respuesta alimentaria. Activistas que, por cierto, aseguran no estar vinculados directamente con el arte. Sin embargo, y según han dicho, usaron la atención que recibe la obra de Da Vinci para concientizar sobre la importancia de tener prácticas agrícolas responsables y a fomentar hábitos de consumo más conscientes. Y es que los agricultores franceses han presionado con bloqueos, manifestaciones, contractores en las calles de París y reclamos al gobierno de Emmanuel Macron por las regulaciones gubernamentales, por el aumento a los precios del combustible y para que les otorguen una mejor remuneración por sus productos. Tras días de negociaciones con autoridades, el primer ministro entrante, Gabriel Atal, ofreció medidas de emergencia para apoyar financieramente a los agricultores y productores de vino en dificultades. El anuncio incluye un paquete por 2 mil millones de euros para conceder préstamos a quienes se establezcan como agricultores. Tras darse a conocer estas medidas de alivio, los manifestantes levantaron los bloqueos. En cuanto a Food Tripost, sus activistas han asegurado que su enfoque no se limita únicamente a la crítica, sino que también buscan proponer soluciones y alentar la adopción de prácticas agrícolas que respeten el medio ambiente y promuevan la equidad social. Y la pregunta que muchos se han hecho es si incidentes como el de lanzamiento de la sopa a la Mona Lisa realmente es el camino para llamar la atención de líderes mundiales y se abona a la lucha de la llamada revolución alimentaria. Valentín Cataldo, Noticias NMás. Cambiamos de tema, vamos a tratar de entender esto del juicio que Sudáfrica presentó ante la Corte Internacional de Justicia contra el Estado de Israel I. La Corte Internacional de Justicia, que es donde se lleva a cabo este juicio, nació en 1945 por mandato de la Carta de Naciones Unidas. Es la máxima Corte Internacional, dirime conflictos entre estados. Tiene 15 jueces que son electos por nueve años. A principios de enero, Sudáfrica demandó a Israel por violar la Convención de 1948 sobre genocidio al atacar a civiles en Gaza. Acusó a Israel de conducta genocida. Sobre esto, la Corte tuvo dos sesiones y decidió lo siguiente. Primero, que Israel debe permitir la entrada de ayuda humanitaria a Gaza. También no acusó a Israel de genocidio, pero sí ordena que prevenga un genocidio. Además, le exige a Israel mantener pruebas de sus actos en la zona. No ordenó un cese al fuego inmediato, que es lo que Sudáfrica quería, pero sí mantiene la sospecha de genocidio en los actos de Israel. Reconoce además la crisis humanitaria que se vive en Gaza y ordena a Israel presentar un informe en máximo un mes de sus actos en la zona. Vamos a una pausa, pero al volver, el embajador de la Unión Europea en México, Gutiérr Miñó, nos habla sobre el acuerdo global entre México y la Unión Europea y otros temas. Esto es Foro Global. Ya volvemos. Muchas gracias por continuar con nosotros en el Foro Global. Estamos ya en la segunda parte del programa. Le doy la bienvenida a Gutiérr Miñó. Él es embajador de la Unión Europea en México. Me da mucho gusto recibirte, embajador. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Genaro. Muy bien. Gracias. Yo contento de que estés por acá. Me imagino también tú muy contento de estar de regreso en México. Un poco sobre la historia personal del embajador Miñó. Su primera adscripción como diplomático fue aquí en México hace más de 20 años. Tienes dos hijas mexicanas también. Es prácticamente binacional, digamos, en ese sentido. Pero esta noche quería conversar contigo, embajador, sobre el acuerdo global que tenemos firmado desde el año 2000 con la Unión Europea, México y la Unión Europea. En la reciente reunión de embajadores y cónsules, la REC, aquí en México, la canciller Alicia Bárcena estaba optimista sobre la idea de que podría firmarse ya la modernización de este acuerdo, que todavía podría, digamos, entre comillas, salvarse, porque había también esta preocupación de que no se pudiera hacer. ¿Cómo ves? ¿Cómo están las cosas hoy en día con este acuerdo? ¿Por qué es importante? Efectivamente, desde el 2000 tenemos este acuerdo global. ¿Por qué global? Porque no solamente es un acuerdo libre de comercio, sino que también es un acuerdo de concertación política y de cooperación. Y nos ha servido muchísimo para fortalecer nuestra relación, en particular en el marco económico. Hemos triplicado más o menos nuestro intercambio comercial. Ahora la Unión Europea es el segundo mercado de explotación de México, el tercer socio comercial y somos el segundo inversionista extranjero en el país. Más o menos hacemos un poco más de un cuarto de la inversión extranjera, o sea, la mitad de lo que hace Estados Unidos. Entonces, somos un socio muy importante para México. Pero queremos, después de 20 años, un poco más de 20 años, profundizar, modernizar ese acuerdo, extendiéndole a nuevas áreas, actualizándolo sobre temas de comercio digital, por ejemplo, que existían en aquel entonces, facilitando los trámites aduaneros para pequeñas y medianas empresas, facilitando también las exportaciones del campo mexicano, del surreste en particular, que era un sector que todavía no se había liberalizado del todo. Entonces, hay muchas ventajas para ambas partes en este acuerdo y por eso hemos intentado desde hace ya varios años finalizar esta negociación. El año pasado vino la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Van der Leyen, aquí. Con el presidente López Obrador se reunieron, ambos manifestaron este optimismo de que esto avanzaría. ¿Qué es lo que lo está deteniendo? Digamos que los tratados comerciales, en efecto, se tienen que modernizar. Acá pasó también con el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, por supuesto que ahora también con el europeo. ¿Qué es lo que detiene, digamos, por qué está paralizado la modernización del acuerdo global con la Unión Europea? Bueno, hubo un tema de arquitectura legal, el acuerdo, que tenía que ver con la repartición de competencias adentro de la Unión Europea, temas un poco jurídicos, complicados, pero creo que eso ya hemos identificado una posible solución. Y hay los temas energéticos, que son particularmente sensibles en México, donde también hay un, bueno, hay este, ahora, esa disputa con Estados Unidos y Canadá. Hay, bueno, hemos visto todos los pleitos legales también que ha habido aquí en México. ¿Habrá diferencia en específico con el tema de la reforma energética del presidente López Obrador y la eléctrica, que ahorita, por cierto, en las cortes mexicanas acaba de caer? Pero me imagino que ese es uno de los temas, digamos, de disputa o de los temas de contención entre ambos, entre la Unión Europea y entre México. Exacto, una de las cuestiones es cómo tratar el tema energético en el acuerdo. Hemos intentado, a final del año pasado, hacer un esfuerzo para acercar posiciones y cumplir con el objetivo que habían definido ambos manatarios de finalizar el acuerdo a final del año pasado. No lo hemos logrado todavía, quiero añadir, porque siguen los contactos entre negociadores y sí hemos visto que la canciller Alicia Bárcena, que ha sido una gran aliada, podría decir, de este acuerdo modernizado, ha hecho esas declaraciones muy positivas en la reunión de embajadores hace unos días. ¿Qué pasaría si no se logra esta modernización? ¿Seguiría en efecto el acuerdo que conocemos en este momento? Así es. No pasa absolutamente nada, el comercio no se detiene, las inversiones no se detienen. Exacto. Pero para las dos partes, para las 28 partes, sería importante tener esta modernización. Así es. Pero, como bien dices, no es el alfa y el omega de nuestra relación. El acuerdo global todavía nos abre muchísimas oportunidades que no se han explotado del todo. Es lo que explicamos regularmente a empresas, tanto mexicanas como europeas. Entonces, seguiremos trabajando en el marco de este acuerdo hasta que logremos la modernización. ¿Hay optimismo entonces? Hay optimismo porque hay mucha convergencia en nuestras posiciones. Hay mucho interés mutuo, en particular de nuestros sectores económicos. Yo creo que la modernización ojalá se pueda realizar este año para ir un paso más adelante. Te propongo que vengas de nuevo al Cuenta Foro Global cuando esto ocurra y que platiquemos qué pasó. Pero un tema importante, en sus redes sociales, el presidente del Consejo de Europa, hoy, antier, perdón, ponía un tuit poniendo, Unidad, se logró un paquete de ayuda de más de 50 mil millones de euros a Ucrania. Así es. Un paquete muy importante de apoyo económico a Ucrania para sostener la economía ucraniana frente a la invasión rusa. Y también para ayudar a Ucrania a prepararse a su futura membresía a la Unión Europea. Este año se van a abrir las negociaciones de adición. Eso va a tomar un tiempo hasta que se finalicen y que Ucrania se vuelva un miembro. Pero requiere muchas reformas y eso necesita una inversión económica y una asistencia técnica. Y la Unión Europea está apoyando a través de este paquete. No se habla mucho de la ayuda militar en la Unión Europea, que es muy importante. Pero la mayoría de nuestro apoyo es humanitario y económico, nuestro apoyo a Ucrania. ¿Dirías lo mismo respecto a Gaza y al tema del Medio Oriente? Diría lo mismo en términos de apoyo, porque efectivamente la Unión Europea ha sido históricamente y sigue siendo el principal apoyo financiero al pueblo palestino, tanto en Gaza como en Cisjordania, a la autoridad palestina también. Y lo seguiremos siendo. Este año, en el 2023, perdón, hemos brindado más de 100 millones de euros de ayuda humanitaria para el pueblo de Gaza. Y vamos a aumentar esa cifra incluso en el 2024. Pero, sobre todo, hay una acción diplomática muy activa con ambas partes y también con todos los países árabes en particular más afectados por esa crisis para, uno, evitar la escalada regional y, dos, lograr el respeto al derecho internacional, que es nuestra brújula, sea en Ucrania, sea en Medio Oriente, donde sea. Hay que respetar, en particular, el derecho internacional humanitario, respetar a la población civil en todas las situaciones. Y queremos trabajar para la implementación de esa solución de dos estados coexistiendo pacíficamente. Es la única vía hacia la paz. Una de las únicas vías hacia la paz, en efecto. Y que entre la ayuda humanitaria, entonces, a Gaza. Que Israel permita la entrada de la ayuda humanitaria. ¿Están optimistas con que eso pueda ocurrir? Sobre todo juntándolo con lo que se está discutiendo en la Corte Internacional de Justicia. Es el mensaje que seguimos repitiendo a nuestros interlocutores israelíes. Pero tampoco nos olvidamos de los rehenes israelíes que siguen en manos del grupo terrorista del Hamas. Y, bueno, incluyendo un rehén mexicano, muchos rehenes europeos. Y eso también hay que recordarlo. Toda esa situación nació de este ataque horrible, bárbaro, por parte de los terroristas del Hamas el 7 de octubre. Bien, embajador Emiño, el tiempo vuela en televisión. Te agradezco muchísimo esta visita. Hablemos pronto. Ojalá que pronto podamos hablar ya sobre la modernización de este acuerdo global finalmente. Y ven pronto a discutir más temas de la agenda global. Muchas gracias. Muchas gracias, general, por el espacio. Al contrario, gracias a ti. Gracias sobre todo a ustedes por habernos acompañado esta noche en Foro Global, el programa de Foro Especializado en Temas Internacionales. Yo soy Genaro Lozano. Nos vemos el próximo domingo. Que tengan una muy buena semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!